hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal suzula artesanías hoy les traigo este granny fíjense qué hermoso está está preciosísimo un detalle muy muy bonito en las esquinas vamos a elaborarlo con el hilo sinfonía para que vean a detalle cómo se elabora paso a paso y que puedan elaborar varias prendas con este mismo gran antes de irnos al paso a paso les invito a suscribirse al canal que le piquen a la campanita para que les avise cuando suban nuevos vídeos no se pierdan cada martes estamos subiendo un granny nuevo y los jueves estamos subiendo prendas o ya trabajos realizados en esta hermosa técnica que se llama crochet vamos a trabajar el hilo sinfonía que es cien por ciento algodón mercerizado vamos a trabajarlo con un gancho del 2.5 milímetros y vamos a comenzar tenemos aquí la punta del hilo y vamos a iniciar con seis cadenas enlazamos de esta forma el hilo con el gancho hacemos esta vuelta cita sujetamos aquí la unión giramos nuevamente y hacemos la primer cadena de esta forma ya tenemos la primera cadena este es 1 2 3 4 5 y 6 de esta forma tenemos las seis cadenas nos vamos a la primera cadena que habíamos tejido ahí metemos el gancho y pasamos el hilo que veníamos trabajando con un punto escondido hacemos un circulito aquí subimos con tres cadenas esto hace la vez de la primer vareta y trabajamos dos varetas más pero lo cerramos junto a esta primera entonces de esta forma tenemos la primer vareta que no la terminamos la dejamos a mitad enlazamos nuevamente y hacemos otra vez lo mismo tenemos aquí las tres cadenas de altura y dos varetas sin terminar para cerrar con esta siguiente lazada cerramos todo junto de esta forma hacemos dos cadenas enlazamos nuevamente y volvemos a trabajar tres varetas sin terminar 1 2 ahí tenemos las dos varetas sin terminar y falta una más todo adentro del círculo que habíamos creado con las seis cadenas que iniciamos aquí tenemos las tres varetas sin terminar y cerramos todo junto nuevamente hacemos dos cadenas y volvemos a hacer exactamente lo mismo esto vamos a repetir por ocho veces ya tenemos dos vamos por la tercera esta colita ya la vamos escondiendo a medida que vamos tejiendo las varetas eso ya va quedando guardadito que este es la colita con la que iniciamos tenemos una vareta sin terminar dos varetas sin terminar tres varetas sin terminar cerramos todo junto y queda así ya tenemos tres nos faltan otras cinco nuevamente dos cadenas y volvemos a trabajar lo mismo 1 2 3 cerramos todo junto dos cadenas ya vamos en la mitad de aquí ya va la cuenta regresiva tenemos 1 tenemos 2 tenemos 3 cerramos todo junto 2 cadenas ya tenemos 5 vamos por la sexta esto cuando ya no tenemos espacio aquí para trabajar simplemente lo que hacemos es juntar un poquitito más que esto quede bien juntito lo ya trabajado para que nos libere un poquito de espacio ya que nos faltan 2 4 5 nos faltan 3 más 1 2 3 cerramos todo junto 1 2 enlazamos nuevamente 1 2 2 cerramos todo junto dos cadenas tenemos 1 2 3 4 5 6 7 ya vamos a hacer el último 1 2 2 cerramos todo junto dos cadenas y lo unimos a la unión no a la tercera cadena sino en la unión de las tres varetas que juntamos en el primer grupito así ya tenemos esta primer vuelta aquí nos vamos a recorrer hasta las cadenas aquí subimos con tres cadenas y aquí en esta parte ya no vamos a trabajar cerradas juntas sino que simplemente vamos a trabajar dos varetas más completas así tenemos una y tenemos dos varetas que con las cadenas vienen siendo tres varetas hacemos dos cadenas y en esta parte que vamos a trabajar una esquina ahí sí vamos a trabajar otra vez tres varetas cerradas juntas cerramos junto hacemos tres cadenas 1 2 3 cadenas y volvemos a trabajar en el mismo agujerito otras tres varetas cerradas juntas tenemos tenemos las tres varetas a mitades cerramos las tres juntas hacemos dos cadenas y en este agujerito vamos a trabajar otra vez tres varetas sencillas tenemos una tenemos dos tenemos tres así entonces tenemos un centro una esquina un centro nos vamos a trabajar otra esquina hacemos dos cadenas nos brincamos al siguiente agujerito y aquí volvemos vamos a trabajar tres varetas cerradas juntas vamos a trabajar tres varetas cerradas juntas dos tres cadenas perdón y nuevamente tres varetas cerradas juntas en el mismo agujerito de esta forma ya se está formando el cuadradito hacemos dos cadenas nos vamos al siguiente agujerito y en él vamos a trabajar otra vez otro centro que son dos tres varetas completas aquí tengo una ya la termine hacemos otra hacemos otra ya tenemos dos y trabajamos la tercera de esta forma nuevamente dos cadenas nos brincamos al siguiente agujerito y volvemos a trabajar otra esquina trabajamos una vareta sin terminar trabajamos una vareta sin terminar dos varetas sin terminar tres varetas sin terminar cerramos juntas tres cadenas en lazo nuevamente y en el mismo agujerito y en el mismo agujerito voy a volver a trabajar tres varetas sin terminar y cerramos las tres juntas tengo dos tres cierro junta dos cadenas nos vamos al siguiente agujerito donde trabajamos tres varetas sin terminar para cerrar las juntas de esta forma cerramos juntas tres cadenas dos cadenas y la cerramos en la tercera cadena de altura de las cadenas que hicimos para subir la labor así ya tenemos la segunda vuelta terminada aquí nos vamos a subir con tres cadenas 1 2 3 vamos a trabajar una vareta sobre cada una de las varetas anteriores entonces estas cadenas van a ser la vareta de esta de esta vareta que estamos representando con cadenas aquí trabajamos una vareta sobre la siguiente vareta y una sobre la siguiente vareta vamos a trabajar dos varetas en este agujerito antes de la esquina pegaditas pegaditas así dos varetas así trabajamos dos cadenas 1 2 y volvemos a trabajar la misma esquina en este agujerito se acuerdan que aquí eran tres varetas sin terminar tres cadenas y tres varetas sin terminar cerramos juntas dos cadenas y aquí vamos a trabajar en este agujerito en esta parte que es ya del otro lado en este espacio que tenemos de las dos cadenas de la vuelta anterior terminando la esquina hicimos dos cadenas en este agujerito vamos a trabajar dos varetas una dos ahí tenemos dos varetas antes de las tres varetas normales ahora vamos a trabajar cada una de las varetas que tenemos en la vuelta anterior tenemos ya una dos tres tres y aquí en este otro agujerito antes de la esquina volvemos a trabajar dos varetas uno dos entonces aquí nos quedan dos cuatro seis siete varetas aquí hacemos dos cadenas y volvemos a trabajar la esquina exactamente igual que la otra esquina tres varetas sin terminar tres cadenas y nuevamente tres varetas sin terminar cerradas juntas obviamente en el mismo agujerito cerramos juntos así trabajo dos cadenas y volvemos a trabajar lo mismo que trabajamos aquí dos varetas aquí una sobre cada una de las varetas anteriores y dos varetas aquí entonces vamos a trabajar las primeras dos dos uno dos seguimos con las tres que tenemos en la vuelta anterior y las dos siguientes dos cadenas nuevamente esquina que ya sabemos son tres varetas sin terminar cerramos juntas tres cadenas y otras tres varetas cerradas juntas en el mismo agujerito ya tenemos nuevamente otra esquina lista así se está viendo este granny hacemos dos cadenas volvemos a trabajar vareta normal vareta normal las tres varetas de la vuelta anterior y dos varetas al final aquí trabajamos dos cadenas nos brincamos a la última esquina tres varetas cerradas juntas tres cadenas tres varetas cerradas juntas en el mismo agujerito dos cadenas y aquí para terminar esta vuelta nos faltan las dos varetas de este agujerito entonces aquí hacemos una dos y cerramos en la tercera cadena de altura de esta forma así es como se está viendo este granny está bien bien bonito y bien cerradito como para alguna blusita es precioso aquí volvemos a subir con tres cadenas y hacemos exactamente lo mismo rellenamos todas estas hacemos dos varetas aquí dos cadenas y la esquina vamos a empezar entonces estas cadenas son la vez de vareta de estas cadenas que tenemos en la vuelta anterior ahora vamos a trabajar la vareta que corresponde a esta que sigue ahí está de esta forma ya tenemos todas las anteriores ahora vamos a trabajar las dos siguientes de esta forma ya tenemos las dos hacemos dos cadenas y volvemos a trabajar la esquina que son tres varetas cerradas juntas dos cadenas y volvemos a trabajar otras tres varetas cerradas juntas dos cadenas tres cadenas aquí hacemos nuevamente dos varetas normales en el agujerito antes de las varetas en este y ahora trabajamos una vareta sobre cada una de las 7 varetas que tenemos de la vuelta anterior tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ahora las dos que nos faltan en este agujerito 1, 2, 2 cadenas y volvemos a trabajar la siguiente esquina 3 varetas cerradas juntas 3 cadenas y otras 3 varetas cerradas juntas 2 cadenas y volvemos a trabajar 2 varetas antes y una sobre cada una de la vuelta anterior 2 varetas después ya tenemos este lado completo nuevamente ya nos falta el último lado hacemos 2 cadenas otra vez la esquina 3 cadenas 3 varetas cerradas juntas 2 cadenas 2 varetas antes 3 cadenas todas las varetas de la vuelta anterior 2 cadenas y la última esquina 3 cadenas 3 cadenas las últimas 3 varetas cerradas juntas 2 cadenas 2 cadenas me faltan 2 cadenas me faltan antes del grupito de varetas de la vuelta anterior y me faltan 2 varetas de la vuelta anterior cerramos en la tercer cadena una cadenita y así es como queda este gran y miren nada más qué hermoso está se me hace muy muy bonito miren nada más el detallito de las esquinas está bien cerradito bien tupido es algo muy muy bonito especial como para una blusa como ya les comenté me gusta mucho mucho este gran y ya que está súper fácil de hacer y muy muy elegante muy bonito se ven las florecitas en el centro fíjense cómo se ve una imagen de una florecita podríamos hacerlo este en un color todo lo demás en otro y se vería súper bonito también entonces por este vídeo es todo les dejo este gran y espero les haya gustado que lo elaboren conmigo que hagan alguna prenda que nos la presuman en los grupos de facebook y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo bye bye